Solidarizar con los profesores, con los paradocentes, auxiliares, etcétera, que están en contra de esta violencia y de estos grupos minoritarios que se han tomado en los últimos dos, tres años todos los establecimientos de la Comuna de Santiago que dependen del municipio, además. Hay que ser súper categórico. Esto ha sido instrumentalizado por personas que hoy día incluso, cuando usted está en cargos de autoridad, un tangero de Twitter, de concejala o la propia alcaldesa peleando en su minuto como concejal contra el alcalde Alessandri, cuando Alessandri intentaba hacer frente a estos hechos y por lo tanto hoy día hay que ver primero, ¿cierto?, que estos jóvenes se recuperen, Dios quiera ninguno, ¿cierto?, quede con lesiones graves, ojalá salgan todos adelante, pero también hay que condenar con mucha fuerza esta violencia. Yo, la verdad es que me cuesta creer la declaración que ayer aparece como de apoderados del establecimiento, porque si esa declaración es verdad, lo que nos demuestra es que ahí está el problema. A adultos que fomentan este tipo de acciones, que validan la violencia, son los mismos que justificaban el arsenal de la radio de Villa Francia. O sea, aquí tenemos personas que siguen pensando que la violencia es una forma de hacer política, de lograr objetivos políticos, de defender a veces causas justas, y eso es completamente inaceptable.